Rehaciendo dibujos de mi infancia. Él es Roque Raccoon. Tiene un letrero que dice, soy un vengador. Aquí vamos. Inicí a colorear con el mapache. Me tocó hacer los pelos. Parecía un mono XT. Me demoré nueve horas en este dibujo. Espera al final. Los bigotes. Roque fue así, todo mi favorito de los guardianes de la galaxia. Y por último el traje. ¿Uno es azul? Eso fue lo más divertido de la vida. Antes y después. Like para parte 2.